...chacarita que hasta el momento no había ganado en condición de visitante que venía de empatar con Argentino Junior 2 a 2 y estamos en la acción con la primera que es para Chaca con Diego Morales que se mete, pivotea con Facundo Parra remataba y Cristian Milla que le daba, se iba muy cerquita más del funebrero con Emanuel Centurión Diego Morales se escapaba, gran caño a hoyos se resbalaba Maxi Velásquez la dejaba corta, remataba Parra rechazo de Marquesín insistía Morales y la pelota que se iba a terminar perdiendo afuera pero avisaba Chacarita sin embargo tenía que estar el granate con Sebastián Blanco se escapa la marca, el centro para Cristian Menéndez que le dio de media vuelta salvaba Cejas el rubio delantero de 21 años que se quejaba además de una falta que aquí vemos, sí, lo tomaban arriba era Lisandro López pero nos vamos al minuto 38 Fresotti con Parra habilitación para Cristian Milla que dejaba y ponía esta habilitación entre tres hombres sí, y vencía así Cristian Milla a Marquesín se quedaba enganchado, grana por eso estaba habilitado el ex Almagro, Universidad Católica de Chile también Negro Gamboa que lleva dos partidos sin ganar en la apertura venía de perder con Boca 3 a 0 y decíamos de igualar con el bicho con Argentinos Juniors 2 a 2 y Chacarita que tenía más, sí con Parra, grana que perdía la marca el zurdazo y el golazo de Chaca después de esta gran jugada en equipo segundo consecutivo del ex Larisa de Grecia que venía de marcar en la igualdad en Targen de Cristian Juniors 2 a 2 Chacarita que festejaba y Lanús que buscaba el descuento con Maxi Velázquez el centro, al centro del área salía mal Cejas cabeceaba el Toto Salvio y en la línea salvaba a Lisandro López pero quedaba bastante por jugar sí, al minuto 27 el córner de Diego Morales y Parra que se anticipa iba a colocar el tercero quinto tanto y primer doblete para el goleador absoluto del conjunto de San Martín a partir de este encuentro iba a ser final y triunfo de Chacarita 3 por 0 hay que decir que con este resultado Chaca volvió a la victoria luego de dos partidos con su primera victoria como visitante del campeonato por su parte Lanús dejó un invicto de 7 encuentros y volvió a caer con Chacarita por primera vez desde la apertura 2002 y el resultado se da en base a lo que nosotros practicamos dentro de la cancha creo que venimos toda la semana intentando tener esta manera de juego de formar este equipo de este grupo así que nos vamos muy contentos y sabiendo que esta victoria nos sirve mucho Lanús es un equipo absolutamente importante que venía en crecimiento desde el juego desde los resultados entonces creo que que los jugadores hayan plasmado en la cancha la idea que uno tiene de ser un equipo agresivo en el momento de recuperar la pelota de ser un equipo que tenga buena posesión de pelota que tenga buena gestación y después de definir la jugada cosa que no nos había ocurrido con argentinos creo que termina termina cerrando un gran partido hoy no alcanzaba con salir a jugar a atacar al rival por eso me voy un poco más dolido de desde lo normal porque hoy era un partido local y si o si teníamos que sacar los tres puntos para las aspiraciones ya sea del campeonato que para el Estado Morejo pero para lo de la Copa de Libertadores que para el Estado